Hoy ha sorprendido en el proceso que se le sigue a Blas Peralta las confesiones que ha habido. Sorprendieron primero las confesiones de los co-imputados. Blas Peralta, el que es acusado para ser... De la muerte de Aquino Febrillet, del exrector de la UAS, Aquino Febrillet, el año pasado. El 16 de marzo de 2016. Exactamente. Blas Peralta, sindicalista, muy poderoso. Presidente de Fenatrado. Presidente de Fenatrado, que todo el mundo conoce muy bien. Los camioneros, para que la gente entienda, los camioneros. Bueno, pues ese proceso que había sido tan incidentado, que no había forma de que se llegara a la audiencia preliminar para abrir el juicio de fondo, porque era un incidente tras otro incidente. Y cuando Blas Peralta no despedía a los abogados, entonces los abogados renunciaban ellos, todo para alargar el proceso. Más de un año ya. Sí, claro, más de un año. Finalmente, hoy ya se han conocido las argumentaciones en la audiencia preliminar. Y nos hemos quedado con la boca abierta. Sí, definitivamente. Dos de los co-imputados de los que iban dentro del vehículo con Blas Peralta han confesado y han narrado, han contado cómo Blas Peralta fue la persona que disparó hacia el vehículo en el que se encontraba Aquino Febrillet. Pero lo más sorprendente es que el propio Blas Peralta, después de haberlo negado durante tantos meses, hoy también ha confesado. Y ha dicho que sí y que él disparó. Anteriormente había dicho que no había disparado. Hay un acuerdo. Ahora en el tribunal dice que sí disparó y que de no decirlo, él sería irresponsable. Ah, sí, ahora él dice que sería irresponsable. Sí, ya, él disparó, pero dice que él no sabía que esa era la yipeta donde andaba Mateo Aquino Febrillet. Algo que es muy difícil de creerle porque recuerden que este asesinato se dio, este homicidio, cuando salían de una reunión donde estaban... De una discusión acalorada de otras personas que no eran... Era el señor Eduard, que era también candidato a diputado de San Cristóbal, que venía del Partido Reformista Social Cristiano, se estaban tratando de hacer las alianzas porque el ex rector Mateo Aquino Febrillet estaba aspirando a ser candidato a senador de San Cristóbal. Y él trató de conciliar. Él trató de conciliar después de dos horas de reunión y el señor Eduard se montó en el vehículo de Mateo Aquino Febrillet. Hubo intercambio de palabras entre Eduard y Verás Peralta, que terminó... ...dándole una galleta, según las personas que tuvieron ahí a Blas Peralta, y este tomó su arma, cual personaje del viejo este, y disparó. Y lo persiguió. Pero no solo eso, no solo eso, lo persiguió. Lo persiguió por varias partes. Por varias partes. Lo persiguió. O sea, no sabía de quién era la yipeta, pero lo persiguió. Estaba muy seguro de lo que iba a ser. No, no, no. Y según las declaraciones de los testigos en el día de hoy, cuando él dispara, que disparó dos veces a la yipeta, él se le encasilló el arma y dijo, según el testimonio uno de los testigos, dijo textualmente, supuestamente, según el testigo, repito, yo, lástima que se me encasilló, si no lo mato a todos. Eso lo dijo Franklin Venegas, quien iba dentro del vehículo con Blas Peralta. Y dijo además que después de que eso ocurrió, Blas Peralta los amenazó, que si hablaban los mataba a todos. Bueno, pero ya todo el mundo ha cantado. Vamos a ver qué dijo Blas Peralta. Yo no puedo negar aquí en el tribunal de que yo no disparé. Sería un hijo responsable yo decirlo aquí. Y yo no soy un hombre responsable. Yo soy un hombre serio. Te dirijo, no me cayó mi hombre aquí, empresario, más de los 40% que han confiado en mí y confían en mí. Ahora, hay que ver cómo vinieron los deparados. ¿Por qué van los deparados? Siento yo candidato a los deputados. Un día hubo una discusión entre seguidores míos y seguidores del amigo Edo Montano. Si ponen discusiones entre dos grupos, lo que tienen que salir al frente a poner el orden son los líderes de los grupos. A poner el orden. Un momentito. A disparar. A pojar. Un momentito, señores. Él es un hombre serio y un hombre responsable. Es un teatro. Aquí hay un acuerdo, evidentemente. Me parece que hay un acuerdo con el Ministerio Público. Usted confiesa. Si hay un acuerdo es con los co-imputados que lo señalan. Con él no. ¿Qué le tiene que dar protección? No, él va para la cárcel. Claro, y los otros también. Todos van presos. Todos van presos. Pero para que él diga eso, yo soy un hombre responsable y tengo que admitirlo. O sea, todo este tiempo ha sido un mentiroso y responsable porque lo negó todo el santo tiempo. Entonces, ahora él es serio. Bueno, han tenido que cambiar la estrategia legal que tenían porque no pudieron hacer lo que pretendían. Acuérdate que la fiscal Jenny Berenice Reynoso dio unas declaraciones donde le hizo la recomendación a Blas Peralta que dejara de gastar su dinero tratando de comprar gente y que se buscara un buen abogado. Ya sé, pero admitirlo de esa manera. Es que no le queda de otra. Todas las evidencias lo señalan y hasta las personas que iban dentro con él. Recuerde, hay conversaciones que fueron interceptadas después del hecho. Claro. Con la autorización. Pero eso hace un año, lo sabemos. No solamente él trataba de encubrir el crimen, sino que había buscado supuestamente a una persona para que se hiciera responsable del hecho. Eso lo tiene el Ministerio Público en sus manos y es parte de los argumentos que ellos utilizaron para levantar la acusación y someterlo. Están todas las pruebas. Esa era la crónica de una condena anunciada. La pregunta es, tú como abogada, cuando un acusado declara, se declara culpable de esa manera tan abierta y tan responsable. Bueno, responsable, la palabra responsable no cabe aquí. Eso fue lo que el tío. Pero sí, bueno, responsable no es lo que sí, me imagino que la estrategia legal va a ser. ¿Qué significa esa estrategia legal? Me parece que va a ser que demostrar en el tribunal que se trató de algo no planificado, que no fue complementario, que no fue asesinato, que no fue un asesinato, sino que fue un homicidio. Que el momento acalorado de la discusión, él disparó su arma, que lamentablemente le cegó la vida a Mateo Aquino Febrillet, y van a tratar de demostrar que ni siquiera era para él, porque eso le equivaldría a una pena menor, porque hay atenuantes. Porque él quería matar al otro con el que la había discutido. Y si se demuestra que realmente se trató de un homicidio en una discusión acalorada y no de un asesinato, pues estamos hablando de que son atenuantes para poder, va a complicarse. La diferencia es de penas, el asesinato conlleva 30 años de prisión y el homicidio 20. Y si tú cumples la misión de la pena, 10 años después tú puedes salir. Yo voy a hacer una pregunta. Normalmente cuando es acalorado, producto del momento, es un homicidio. Y cuando es premeditado, es porque ya tú has tenido tiempo para tu enfriar y para tu enfriarte. Ese tiempo pueden ser 20 minutos persiguiendo un carro. Eso se determinaría, eso tendría que determinarse la justicia. Mira, yo creo que el argumento de que no fue un asesinato, sino un homicidio, porque hubo una discusión, eso se cae completamente, porque el hecho no ocurrió en el restaurante donde se produjo la discusión, sino después de una larga persecución por el sector de los cacicazgos y el Mirador Sur, que terminó en esa tragedia. Además, él dijo que si se hubiera testigo... Entonces, ahí hubo una acechanza, porque los persiguieron. Y los testigos dicen que él dijo que si no se le hubiera trabado el revólver, él lo hubiera matado a todos. Él lo hubiera matado a todos. Que parece que el carro de Febrillet estaba blindado. Pero le pidió perdón a la familia de Febrillet, que nunca la había mencionado, dijo que era su amigo. Señores, al otro día del hecho, Blas Peralta estaba en CDN donde Nuria Piera, diciendo que le iba a encargar una investigación también, él privada, porque tenía que hacerse justicia. Y si alguien de su equipo se había visto involucrado en eso, él mismo lo iba a entregar. Señores, todo eso dijo Blas Peralta. Y aquí hubo gente que se rasgó las vestiduras y defendieron con uña y con diente. Periodistas, periodistas, a Blas Peralta diciendo que él no era el que había disparado. Y ahora, ¿qué van a decir? Después que el mismo Blas Peralta admitió que él fue el que disparó. ¿Cuál es la bocina dijo eso? Ah, muchísima, muchísima, María Cela. Te lo digo ahora, por si tú no lo oíste.